Hoy veremos a un huevo que le volaremos su cascarón. Lástima que no tiene yema, está disecado. Aquí está el huevito. ¡No, por favor! ¡No me mate! ¿Quieres que te mate? ¡No! ¡No me mates! Adivina qué, te voy a matar. ¡No, por favor, no! ¡No me mates! ¡Si me mates, te golpeo! ¡No me mates! ¡No me mates!